Hola, buenas tardes. Yo soy Evelyn Monserrada Vilarillano. Soy egresada de la Escuela Normal Experimental de Colotlán en la Licenciatura en Educación Primaria. Actualmente curso la Maestría en Educación en la Universidad de Expro. Y hoy les voy a hablar acerca de mi experiencia aplicando el aprendizaje basado en proyectos en grupos multigrados en primero, segundo y tercero de primaria. Bien, pues ¿cómo se planearon estas actividades? Estas actividades se planearon utilizando el currículo común, es decir, el mismo tema con diferente nivel de dificultad para cada grado, ya sea para primero, segundo y tercer grado. Al igual que con el uso de los planes y programas de estudio, en nuestra zona estamos implementando los nuevos planes y programas de estudio. Entonces tuvimos un poquito de libertad al elegir herramientas que apoyarán a los estudiantes a relacionar sus conocimientos con los de su contexto. Apoyándonos de igual manera de los libros de texto. Principalmente en el libro de texto de segundo grado de primaria, que es en el que viene de manera más específica el tema desarrollado, es decir, el contenido a tratar. Ahora bien, ¿cómo diseñamos cada actividad? Primeramente nos pusimos de acuerdo junto con otra escuela vecina para implementar este proyecto, es decir, de que entre ambas escuelas realizaban la presentación, ya que el proyecto se basaba en una presentación de obra teatral debido a la cantidad de estudiantes en ambas escuelas. Como es una escuela rural, la matrícula es baja o cortita, son poquitos niños en ambas escuelas. Cada una de las docentes realizaría actividades acorde a las necesidades y características de los estudiantes con la finalidad de que las últimas tres actividades finales fueran similares para que ellos se pudieran reunir, dialogar y compartir sus saberes. Pero antes, para realizar cada una de esas actividades, tuvimos que tener en cuenta el proceso de evaluación. ¿Qué queríamos evaluar al terminar el proyecto? ¿Con qué íbamos a evaluar para, en este sentido, tener una mirada más específica o más amplia de lo que queríamos pedir a los estudiantes a través de las actividades y que mostraran sus evidencias de aprendizaje? De esta manera, empleamos las tres evaluaciones que son la diagnóstica, formativa y la sumativa. En la evaluación diagnóstica, cada día empleábamos actividades al inicio de la clase para saber qué conocimientos tenían los estudiantes acerca del tema que íbamos a tratar. En estas actividades empleábamos dinámicas y juegos para atraer también la atención de los alumnos. Para las actividades de desarrollo o las actividades en las que fuimos construyendo el proyecto, solamente les dimos herramientas a los estudiantes para que ellos construyeran sus propios aprendizajes y lo relacionaran de esta manera con su entorno y fuera más comprensivo para ellos. Debido a que enfocamos nuestro aprendizaje basado en proyectos en la teoría sociocultural de Vygotsky, que nos dice que los estudiantes aprenden a través de las interacciones con otros seres humanos y con el entorno. Para apoyar la evaluación formativa y nuestro proceso de construcción de los aprendizajes en los estudiantes, los reunimos con los compañeros de la otra escuela vecina para que realizaran sus interacciones y nutriran más sus aprendizajes acorde a los que habían aprendido cada uno en este mes. Al ser el producto final, la presentación de la obra de teatro, la construcción de los aprendizajes se basaba desde cómo se realizaba un escenario, su títere, cómo iban a actuar, cómo se iban a aprender sus diálogos, para realizar un proyecto limpio y mostraran sus evidencias de aprendizaje. Al finalizar, se realizó la evaluación sumativa. Nosotros nos dimos cuenta que la interacción de los estudiantes con las otras escuelas fue muy nutritivo para ellos debido a que sus contextos, a pesar de que son escuelas vecinas, son muy diferentes, dando como resultado buenas estrategias de aprendizaje y la comprensión de los aprendizajes esperados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!